¿Listas? Bueno, llega a Chicago, uno de los canales preferidos de muchas féminas aquí en la ciudad. Se trata pues de nada más y nada menos que David Cepeda y Ariella Salgado lo entrevistó y le pregunto de todo un poquito a Uri, él siempre es muy simpático. La verdad sí, Meriquita, ¿es sencillo, divertido, algo así como Jorge? Oh, claro que sí, tú sí que sí, Erika. Y en serio, uno de los pocos actores que sigue manteniendo los pies bien puestos en la tierra. En esta ocasión hablamos de todo, desde el terremoto en México hasta el show solo para mujeres. Este es mi audioespacio. David Cepeda sigue cosechando éxitos y Ryan en la doble vida de Estela Carrillo fue el más reciente. Evidentemente tiene que ver en el guión y desde que leo el personaje y las características y la historia una conexión. Si no, ni para qué tomo ese proyecto. Recién desempacadito de la Ciudad de México, David nos contó los difíciles momentos que vivió durante el terremoto que sacudió a México hace unos días. Yo estaba en el sótano, en la prueba de vestuario, fui el último en salir, mi asistente y yo, terrible. Cómo pasan por tu mente tantas cosas y agradecer cada día que tenemos la oportunidad de vivir. Damos muchas cosas por hecho, sin embargo, la vida se va en un suspiro. Y más porque el 19 de septiembre es una fecha importante para él. Curiosamente cae un 19 de septiembre, que es la fecha de mi cumpleaños. Fue en el terremoto del 85 y luego hoy en el 2017, justo en esta fecha. Por eso para aliviar tanto estrés, dolor y tristeza es que David viene a Chicago dispuesto a todo. Dale la vueltecita de una vez. Se acaba el, ¿cómo se llama? La magia. Siempre es bonito, a pesar del luto que estamos viviendo como mexicanos y que yo siento evidentemente esta tristeza en mi corazón. Es momento de dar alegría, de sacar una sonrisa a la gente. Y el circo Hermanos Vázquez hace lo propio con una gran producción. Y hablando de producciones, tampoco se pueden perder su participación en el show solo para mujeres, donde se dice que va a enseñar más de lo que ya muestra en Instagram. Y ya me agarraste cansado, ¿eh? No sé qué me anda enseñando mi compadre. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber eso o va a haber más? Va a haber mucho más, mi hijo. Va a haber, es un show muy bien cuidado, muy bien producido, que te lleva a un cúmulo de emociones y de sensualidad. Y señoras, no más porque me caen bien, ahí les va. Comiénceles dando una probadita de lo que no va a haber. No, mi hijo, pues aquí, mira. Puro movimiento de cadera ahí no más. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, mi hijo? Con eso te las matas, ¿eh? Más o menos, mi hijo, más o menos. Es una probadita. Gracias, mi rey, gracias. Oye, ¿viene calientita la mano, eh? Viene calientita, en la bolsa, mi hijo. Pensabas que era la rodilla, ahí sí no era la rodilla. ¿Dónde la tenía, güey? Dios mío. Si quieren ir a darle un buen apretón de manos, David junto a Danilo Carrera los esperan mañana a las 5 y a las 8 en el Circo de los Hermanos Vázquez, ahí en la calle 26 y Cosner.